Unidades de área. ¿Qué es el área? El área es la superficie de un objeto. Es decir, se mide dos dimensiones de un objeto, no una. Cuando te mides la longitud de algo, mide una dimensión. ¿Vale? Pero, cuando miden la superficie, tiene dos dimensiones. Por ejemplo, el largo y el ancho. Entonces, si tenemos una mesa, porque, por ejemplo, mide tres metros y dos metros, ¿cómo calcula el área de esa mesa? La superficie de esa mesa. Multiplicando el largo por el ancho. Muy bien. Si yo multiplico tres metros por dos metros, me salen seis. Pero es que los metros también se multiplican. ¿Cuántas dimensiones tenemos en el espacio? ¿Cuántas dimensiones tenemos en el espacio? Pienso lo que estoy preguntando. ¿Cuántas? ¿No? ¿Sinfinitas? No. Tres. Largo, ancho y profundo. ¿Vale? Bueno, pues no se sabe si hay tres dimensiones o cuántas dimensiones hay. Hay teorías que dicen que tenemos doce dimensiones. Y que las que vemos son tres porque como somos nosotros, vemos tres. Y el resto de las dimensiones están vueltas sobre sí mismas en cuerdas. Y son tan pequeñas que nosotros no las vemos. Otra dimensión, o dicen que una dimensión, es el tío. ¿Tú crees que la mesa tiene tres dimensiones? No. Estás muy equivocada. No es una 3D. Nada. Pero la 3D es una representación del universo que nos viene bien a nosotros. Entonces, las unidades pueden ser metros cuadrados. Por encima del metro está el decámetro cuadrado, el hectómetro cuadrado y el kilómetro cuadrado. Y por debajo están el decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado. Para pasar de unas unidades a otras, no se multiplica por 10, porque hay dos dimensiones. Entonces, para pasar de unidades pequeñas a grandes, de milímetros a centímetros, se divide en 300. O, lo que es lo mismo, se corre la coma, dos lugares para dónde. No escucho. Ah, para el otro lado. Para el otro lado, no. O para la izquierda o para la derecha. Para la derecha. Para la derecha, ¿no? O sea, que tú me estás diciendo que... Para allá, para el izquierdo. Vamos a ver, 563 milímetros cuadrados, ¿cuántos centímetros cuadrados son? Para allá, para el izquierdo. 56,7 milímetros cuadrados. No. ¿No? No. 5,63. Se corre la coma, dos lugares a la izquierda, para el izquierdo entre 100, que es lo mismo. ¿Vale? Y si quiero pasar de unidades pequeñas a grandes, digo grandes a pequeñas, se multiplica por 100. O se corre la coma, dos lugares para dónde. Para la derecha. Pues está bien, no voy para la derecha. ¿Pallá no? Para allá no, para la derecha es la derecha. Para allá no hay. Hay poder en su izquierda. Para allá es la derecha y para allá de izquierda. Entonces, si yo tuviera que pasar un pone 357, ya me he ido, decámetros cuadrados. Ah, hectómetros cuadrados, ¿qué tendría que hacer? Ah, ¿tómetros? Sí. Divinir por qué. Muy bien. Y me quedaría... 357,41. Otra manera de ver. Con las cajitas. Tú te haces tu cajita. Y tú dices, vamos a ver. Aquí van a estar los metros cuadrados. Dos más para acá van a estar los decámetros cuadrados. Dos más para acá van a estar los decámetros cuadrados. Y dos más para acá van a estar los kilómetros cuadrados. Y aquí van hasta los centímetros cuadrados. Los centímetros cuadrados. Y los milímetros cuadrados. Entonces, si yo pongo esto en su hito, es decir, en su sitio. Sería 41. Sería, tenéis que poner el 1 aquí, el 4 aquí, el 7 aquí, el 5 aquí, el 3 aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos hectómetros cuadrados son? Pues hectómetros cuadrados la coma está aquí. Serían 357,41. ¿Cuántos kilómetros cuadrados son? 3,574,1 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos metros son? El metro tiene que añadir 0. Sería 357,41,00. No, coma 0,00, no. La coma está aquí, le tengo que añadir 0 para rellenar. O multiplicar esto por 100, es lo mismo. ¿Vale? ¿Qué? 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 Por ejemplo, 53,671 centímetros cuadrados. A decímetros cuadrados, por ejemplo. A decímetros, entonces hay que dividirlo en 100. Uh-huh. 536,71. Muy bien. Ana, no te excusas. Te quiero excusar. ¿Qué? 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 A metros cuadrados. Piensa más rápido. ¿A metros? 5,2. Terminalo, Ana. Terminalo. 5,2. Hay tres unidades que son... O sea, vamos a ver. Explícame. Explícame. De lo que estamos explicando, aquí viene el comentario. Mañana es viernes. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Tú qué pasa? ¿Que tú fred mucho de lunes a viernes o qué? No, pero yo que estoy en los viernes. Eso es un meme. Un meme es una creación cultural que os quieren insertar la mente para que os la traguéis. Y para que os la creáis. Hay un meme. ¿Qué es? ¿Qué es? Eso es una idea. Una idea que alguien cree que la quiere meter a los demás. Que se transmite. Por ejemplo, un meme. El fútbol es bueno. Pues no, porque la gente aprende a escupir, se lecciona, se insulta, se pelea. No puedes decir. Es una idea muy simple que se repite mucho y así la gente se la cae. Esto es base de la publicidad. La Coca-Cola es buena. No, la Coca-Cola te hace muchísimo daño. Pero no la vengan. ¿Eh? Quiero que... Sí. Quiero la vengan. Entonces, hay un meme en esta sociedad que es... Oh, que llegue ya el viernes. Oh, que mal lo pasa los lunes. ¿Eso qué hace? ¿Qué es lo que quieren... ¿A qué quieren inducirte con esa idea? A que tú consideres que el trabajo es un sufrimiento y que lo pasan mal. ¿Vale? Entonces, ¿te va a valer pagar el dinero? ¿Para qué? ¿Para gastárselo el fin de semana? ¿En qué? En cosas que no necesitas. Porque nadie necesita... Un ser humano no necesita ir de compra. No lo necesita. No necesita ir a ver un partido de fútbol. Puede vivir sin ello. Necesidad es necesidad. ¿Qué necesita? Necesitas respirar. Eso sí lo necesitas. Necesitas comer. Eso sí lo necesitas. Pero ir al fútbol no. Comprar no. Pero les es muy útil. ¿Para qué? Para tener a la gente trabajando amarga y triste. Para que lo suelten todo el fin de semana. No les interesa que haya gente que sea feliz en su trabajo. ¿Por qué? Y que lo haga bien y que sea feliz. Porque entonces no va a necesitar consumir las cosas que los otros venden. Si yo soy feliz en mi trabajo dando clases, yo no necesito me llegue el fin de semana. Yo no quiero. ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo que llegue el fin de semana? Para no trabajar y para estar aburrido. No, haré otras cosas. Pero lo que no voy a necesitar nunca es ir al fútbol para ser feliz. Por ejemplo. O comprar ropa para ser feliz. Y eso es lo que quieren meteros en la cabeza. Entonces. Quieren que estén amargados. Que llegue el viernes. Y si tú estás pensando siempre en que llegue el viernes. No disfrutas el lunes. No disfrutas el martes. No disfrutas. Solo disfrutas dos días de la semana. Mientras el que es feliz con todo disfruta siete. Yo disfruto siete días de la semana. Hay otra gente que no. No. Pero vamos a ser. Nadie es perfecto. ¿Qué peligro va a pasar? Es que no os deje engañar. ¡Eh! El otro le puso uno. ¡Ah! ¡Qué malos son los lunes! ¡Perdóname! Estás trabajando. Tienes un trabajo que supuestamente te gusta. ¿Sí o no? ¿O no? Tienes un trabajo que odia. Porque tienes un trabajo que odias. En vez de odiar los lunes lo que tienes que hacer es cambiar el trabajo. Y vuelves a ver a tus compañeros. Y te sienten mal. Y tienes un problema. A mí me encantan los lunes. Me encantan los viernes. Me encantan los sábados y los domingos. Y los jueves. Y los martes y los miércoles. Esos son los que me faltaban. Y aquí comentarios como. ¡Ay! Ya por fin mañana viene. ¿Qué pasa? Que te están matando en el instituto. ¿Algo? ¿Estás sufriendo allí? ¿Qué hace? ¿Que te ponen descarga eléctrica? ¡Oh! Estás rapaz a un sitio donde hay gente que te enseña cosas. Y es un sufrimiento. Pero no estás contándolo. Tienta metido eso en la cabeza. Otras unidades. Vamos a ver. ¿Cómo era ello? ¿Una hectárea cuánto era? ¿Una hectárea? Ah, ya me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo. Un área. No, tiene un metro cuadrado. Un área es un decámetro cuadrado. ¿Vale? Una hectárea. Son 100 áreas que es un hectámetro cuadrado. Y una centiárea es un metro cuadrado. Unidades para las que son útiles las hectáreas. ¿Por qué esas son las hectáreas? ¿Cuál me gusta el fin que como los campos? O sea, ahí está, para los campos y esto viene muy bien. ¿Por qué? Un área es una superficie de 10 por 10. Eso viene un poco pequeño. Un campo de 10 por 10 es algo para no estará. Pero de 100 por 100, que es una hectárea, sí. Entonces se usa mucho. Entonces, si os dicen. Tengo un campo de 3,456 hectáreas. ¿Cuántos metros cuadrados son? Pues yo me olvido de las hectáreas. Le digo, una hectárea es un hectómetro cuadrado. Y lo paso a metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuántos metros cuadrados son? ¿Cuántos metros cuadrados son? Muy bien. ¿Cuántos metros cuadrados son? Está caído. Gracias.